El día de hoy voy a preparar unos chiles rellenos de carne molida con queso y en vez de capearlos con huevo los voy a envolver en masa, quedan riquísimos, estoy segura que les va a encantar esta receta. Así que qué les parece si de una vez comenzamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es poner a asar los chiles poblanos, lo puedes hacer directamente en la parrilla de la estufa o en un comal. Yo voy a preparar 4 chiles pero tú puedes preparar la cantidad que tú necesites, vamos a estarle dando vuelta de vez en cuando para que se vayan asando parejitos. Y ya que los chiles estén bien asados, que se vean de esta manera, los vamos a ir poniendo en una bolsa de plástico para que suden y así sea más fácil pelarlos. Y ya que todos los chiles están asados y que ya están en la bolsa, los vamos a dejar reposar ahí por unos minutos y ahora vamos a ir preparando la carne molida. En una cazuela vamos a agregar unas 2 cucharadas de aceite y ya que el aceite esté caliente vamos a sofreír media cebolla blanca y 2 ajos que piqué en cuadritos muy pequeños. Después de unos minutos ya cuando la cebolla esté transparente, ahora le voy a agregar una libra de carne molida de res y voy a estar moviendo con la cuchara para desbaratar la carne y que nos queden pedacitos muy pequeños. De una vez vamos a agregar sal y pimienta negra al gusto y vamos a revolver un poquito y después vamos a dejar a que esta carne se siga cocinando por unos minutos. Y bueno amigos, mientras dejamos que la carne se esté cociendo, vamos a ir pelando los chiles que ya sudaron un poquito, así que va a ser muy fácil pelarlos. Con mucho cuidado le vamos a ir retirando la pielecita de encima y como puedes ver se le despega muy fácil. Y ya que el chile está limpio por fuera, ahora lo vamos a limpiar por dentro, lo vamos a abrir de un lado y le vamos a quitar las semillas y las venitas. Y bueno amigos, mientras estoy limpiando estos chiles quiero recordarles que todos los ingredientes que estoy utilizando en la receta van a estar escritos al final de este video. Y listo amigos, ya terminé de limpiar los chiles, ahora los vamos a dejar por un ladito mientras los ocupamos y vamos a terminar de preparar la carne. Ahora le voy a agregar dos jitomates que también piqué en cuadritos pequeños y vamos a seguir cocinando la carne hasta que se le evapore el jugo que soltó. Después de cocinar la carne como por unos 20 minutos, ahora se está empezando a dorar con su propia grasita, así que por último le voy a agregar un poco de vegetales congelados. Yo voy a utilizar estos que es una mezcla de jote, elote, chícharos y zanahorias. Pero puedes utilizar vegetales enlatados o solamente ponerle elotes o solamente ponerle chícharos. Yo le puse como una taza de vegetales, así que ahora voy a revolver muy bien para que se descongelen y también para que la carne se vaya dorando un poquito más. Y listo amigos, una vez que la carne ya esté un poquito más doradita, vamos a apagarle a la estufa y ahora vamos a dejar que esta carne se vaya enfriando porque ya casi vamos a rellenar los chiles. Ahora voy a preparar la masa para envolverlos, voy a utilizar maseca pero puedes utilizar masa fresca. Yo voy a preparar dos tazas de maseca, le voy a dar un poquito más de sabor agregándole media cucharadita de sal y también una cucharadita de consomé de pollo. Voy a revolver un poquito y ahora le voy a poner dos tazas de agua, yo utilizo una taza de agua tibia por una taza de maseca, pero si tú quieres puedes irlo haciendo poco a poco. Ahora sí, solamente vamos a revolver hasta que nos quede nuestra masa lista. Aquí ya tengo la masa preparada, como puedes ver ya no se pega mucho en las manos, pero si tu masa te quedó un poquito pegajosa puedes ponerle un poquito más de maseca. Y ahora sí amigos, lista la masa, ya tenemos todo preparado para armar los chiles, así que vamos a empezar a rellenarlos. Aquí tengo el queso que voy a utilizar, es queso mozzarella y más o menos me gasté 200 gramos, pero tú puedes usar el queso que a ti más te guste. También aquí tengo la carne que ya está un poquito más fría y por un lado están los chiles que ya tenemos limpios, sin semillas y sin venitas. Así que vamos a empezar a rellenarlos de carne y queso, la cantidad la puedes poner al gusto. Ya que tenemos rellenos los chiles, vamos a empezar a envolverlos en masa y para hacerlo más fácil vamos a utilizar una torteadora. Vamos a hacer como si hiciéramos una tortilla un poquito más gruesa de lo normal. Ahora justo en el centro vamos a poner el chile y nada más lo vamos a envolver con la tortilla tratando de que nos quede lo más cubierto que se pueda. Como puedes ver no se alcanza a cubrir todo el chile, así que vamos a tener que hacer otra tortilla un poquito más pequeña y esa se la vamos a poner en el espacio que nos faltó. Ahora sí, acomodamos la tortilla en el espacio que había faltado y le quitamos el exceso. Para poder pegar la masa me puse un poquito de agua en las manos y así nada más le fui alisando a toda la masa para que quedara parejita y que no quedaran huequitos. Y listo amigos, pues así es como queda el chile envuelto en masa, así que voy a hacer lo mismo con los otros tres. Y una vez que ya estén listos los voy a llevar a la estufa, ahí tengo un sartén ya con aceite caliente, voy a comenzar a freírlos. Para que la masa no se vaya a resecar por la orilla y se vaya a romper, ve poniéndole por encima un poquito del mismo aceite caliente. Y una vez que la masa se vea doradita por la parte de abajo, le vamos a ir dando vuelta. Y ya cuando la masa de los chiles esté bien doradita por todos lados, los vamos a sacar del aceite. Estos chiles es mejor comértelos calientitos porque como están bien doraditos, la masa está más crujiente y saben mucho más ricos. Para acompañar los chiles yo preparé un arroz y también los serví con una ensalada. Ahora voy a partir uno para que veas cómo se ve por dentro. Como este chile todavía está calientito, la masa por fuera está crujiente y por dentro el queso está derretido sobre la carne. La verdad es que quedaron riquísimos, así que ojalá que te animes a prepararlos muy pronto. Y bueno pues así es como terminamos de preparar estos chiles rellenos, quedaron deliciosos. A mí me encantan y más porque me gusta mucho el sabor de la masa doradita. Así que espero que a ustedes también les haya gustado mucho la receta. Si fue así no olviden que pueden suscribirse al canal y apoyarme con un like si es que esta receta les gustó. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.